I'm so hot, I'm so cold, I'm feeling lost, but I'm not Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer paso a paso nuestro pegamento casero o engrudo utilizando 500 mililitros de agua, así como harina de trigo esto es debido a que en los tutoriales anteriores han surgido dudas sobre qué pegamento es el que ocupo para crear nuestros accesorios bueno, el día de hoy los voy a compartir y se los voy a mostrar cómo hacerlo desde su casa comenzamos pues bueno amigos, vamos a comenzar a realizar nuestro engrudo y para eso vamos a encender nuestra estufa a fuego lento poner o ocupar un sartén o una ollita pequeña donde vamos a vaciar nuestro medio litro de agua y como podrás ver vamos a ponerle aproximadamente 3 cucharadas soperas de harina de trigo la vas a esparcir de tal forma que quede en todo el sartén como puedes ver ahorita están formándose un poco de grumos pero lo tienes que ir moviendo para disolver toda la harina en el agua le debes de estar moviendo continuamente y deshacer cada grumo que se ha formado para obtener la mezcla totalmente homogénea una vez que hemos casi terminado de desintegrar todos los grumos te darás cuenta que es prácticamente como si prepararas aquí en méxico lo conocemos como atole verdad no sé probablemente en alguna otra parte del mundo se conozca de otra forma pero una vez que se han disuelto todos los grumos vamos a subirle un poquito al fuego para que se haga mucho más rápido no dejes de moverle ya que si le dejas de mover se vuelven a formar grumos y la harina queda asentada en la parte de abajo así vamos a continuar hasta que realmente rompa en hervor el agua y te darás cuenta que este tipo de pues de mezcla se espesa completamente y es cuando ya está listo para ser utilizado obviamente lo vamos a dejar enfriar verdad amigos entonces continuamos continuamos moviendo nuestro engrudo bueno amigos han pasado aproximadamente dos minutos que estamos moviendo nuestro engrudo continuamente ya no tarda en espesar y quiero comentarte que este tipo de pegamento anteriormente se ocupó para pegar etiquetas en envases ya que es muy fácil de hacer y muy resistente como has podido ver en los tutoriales este tipo de pegamento al contacto con el papel pues es muy muy manejable muy flexible y cuando lo dejamos secar por completo adquiere una rigidez y una dureza que realmente es asombroso entonces como puedes ver ya va tomando otra tonalidad más oscura y se va espesando vamos a continuar moviéndole para que no se nos vaya a pegar la harina o se formen grumos bueno como les comentaba este tipo de pegamento también pues es ocupado para hacer piñatas aquí en México es se puede ocupar pues para los accesorios que nosotros realizamos como trabajos en papel machete trabajos artesanales entonces y realmente es muy sencillo y muy barato de hacerse continuamos continuamos moviéndole como puedes ver ya está obteniendo un color más viscoso y espeso es importante que no lo dejes de mover porque te vuelvo a repetir se te forman grumos y eso pues no lo queremos porque va a crear irregularidades en los trabajos que realicemos como puedes observar ha quedado ya espeso vamos a dejarlo únicamente unos segunditos más para que espese un poco y lo podamos utilizar ya para crear nuestros accesorios que por cierto no se pierdan el próximo vamos a realizar el escudo de peter este es personaje de la película de narnia ya hemos hecho la espada espero que les haya gustado y así es como terminamos de realizar nuestro engrudo una vez que ha hervido es señal que lo tenemos que retirar del fuego entonces como puedes ver lo movemos lo movemos y así queda nuestro engrudo vamos a dejarlo secar y podrás ver que lo puedes manipular sin que tengas que protegerte de nada ya que es simplemente harina con agua bueno amigos de esta manera terminamos de hacer nuestro engrudo lo dejamos enfriar y lo vaciamos en este recipiente ya lo puedes utilizar para realizar cualquier trabajo manual cualquier tarea de tu escuela o simplemente alguno de nuestros accesorios si eres pequeño no olvides pedir la ayuda de un adulto para poder hacerlo ya que trabajar en el fuego representa un riesgo y un peligro para tu integridad soy Juan Carlos García y espero haber aclarado todas las dudas sobre qué es el engrudo y cómo hacerlo hasta la próxima